Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En los últimos videos hemos estado compartiendo algunas aplicaciones que nos permiten compartir ficheros. En el video de ayer vimos a Godapi, también en videos anteriores vimos a Static Web Server, un servidor de contenido estático desarrollado en ROS. Y hoy vamos a ver SimpleHttp Server, otro servidor de contenido estático, también desarrollado en ROS, pero que se diferencia de Static Web Server en que permite subir ficheros. Y es una manera muy, pero muy fácil y rápida de compartir ficheros con esta aplicación, con este aplicativo. Vamos a ver acá, vamos a ver, es muy fácil. Acá tenemos el repositorio en GitHub, como podemos ver está desarrollado en ROS. Tiene 22 contribuidores, está disponible para Windows, Mac y Linux. En realidad GNU Linux. Realmente la comunidad prácticamente ignora el término GNU. Yo creo que debemos contribuir a que se reconozca el proyecto GNU. Debemos contribuir en eso en lo más que podamos. Merece reconocimiento. El proyecto GNU merece reconocimiento por la importancia que reviste. Pero bueno, continuemos con aquí con SimpleHttp Server. Aquí podemos ver una captura de pantalla. Aquí tenemos todas las opciones. Me llama la atención que soporta certificados de seguridad. Por lo tanto, es una opción recomendable. También me llama la atención que soporta autenticación básica. De esta manera, pues puede contribuir a la seguridad del servidor. Y en el caso de que lo decida usar para subir ficheros o compartir ficheros. Esto incrementa, por supuesto, la seguridad del servidor. Bueno, otras opciones que son comunes. Como permite compresión, el SID Deflay. También lo puedes enlazar a una dirección IP. A un puerto en específico. Puedes hacer incluso redirect. Direct puede cambiar el número de hilos del servidor. El número de hilos que va a soportar el servidor. Esto tiene que ver con el número o la cantidad de peticiones. Que puede responder en paralelo el servidor web. Y bueno, le puedes especificar incluso un camino. Un camino para servir el contenido. En el caso de... Bueno, aquí le puedes especificar realmente el camino por lo que veo. Donde está la raíz del servidor web. Y como pueden ver, permite habilitar lo que es la subida de ficheros. Y además limitar el tamaño de los ficheros que va a subir. Es muy fácil. Muy fácil de usar. Como podemos ver aquí, simple-http-server. La opción menos y es para servir ya contenido html. Busca un index.html y puede servir el contenido html como tal. En caso que no encuentre un index.html, lo que vas es a listar los ficheros. Y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Porque es muy fácil de usar. Bueno, nos descargamos el binario. ¿Desde dónde nos descargamos el binario? Dice aquí. Bueno, esto no. No vamos a compilarlo. Vamos a descargarnos el binario. Para ello vamos aquí a la parte de las descargas o el release de NGithub. Y buscamos el que dice... Este que está aquí. No, este no. Bueno, está disponible para Darwin, como podemos ver. Aquí vamos a descargarnos este que está acá. Este, bueno, digo descargarnos este porque es el que se ajusta a mi arquitectura Intel de 64 bits. Por lo tanto, si su arquitectura es otra, pues debe buscarla aquí. A ver si está disponible. Creo que sí. Sería bueno probarlo en Android. Me parece que está disponible en Android porque, por lo que veo aquí, sería bueno probarlo. Sería interesante probarlo en Android. Bueno, yo me he descargado este binario que está acá. ¿Y dónde lo tengo? Bueno, lo tengo aquí. Pues lo tengo acá, como pueden ver. Ya yo le hice algunas pruebitas. Rápido y muy fácil de usar. El binario es este que está acá. Si usted no especifica un directorio raíz, pues va a usar el directorio actual. Tendría que haberle cambiado el nombre, pero no importa. Lo vamos a dejar así. Yo voy a habilitar la opción de subir ficheros. Y entonces voy a habilitar también la opción de, bueno, acá está, de subir, digo, de autenticación básica. Otra cosa, bueno, quería ver realmente, sí, en realidad quería especificar el directorio raíz, ¿no? Bueno, vamos a ver acá, donloas, donloas, isos, pero póndelo acá. Vamos a ver qué pasa. Ok. Ahora sí, vamos a copiar esta URL que está acá. La vamos a poner aquí y vamos a ver. Pues dice que, claro, el problema es que me redireccionó al HTTP. Esto es, me está haciendo un redirect automático. Y quién me está haciendo el redirect? Me lo está haciendo el navegador en realidad. Por lo tanto, vamos a ver si con un Google Premium, pues no pasa. Aquí está. Bueno, aquí está. Entonces, como pueden ver, pide autenticación básica. Y aquí tenemos, ya podemos servir estos ficheros que están aquí. Y tenemos una seguridad básica con autenticación básica. Lo otro que pueden notar aquí es que yo puedo seleccionar ficheros. En este momento, tenga en cuenta, vamos acá a la documentación. Vamos a cerrar aquí. Tenga en cuenta que el límite por defecto es de aproximadamente, aquí tengo, esto es en BY. Esto sería aproximadamente, si esto es un BY, o sea, 1024 BY, que es un KB. Por lo tanto, viene siendo aproximadamente de 8 MB. Permite, por defecto, se puede cambiar este valor, pero por defecto, los ficheros pueden subir hasta ficheros de aproximadamente 8 MB. Así que vamos a probar esta funcionalidad que está acá. No puedo coger un fichero que pese mucho. Acá, 8 MB, quería ver, hasta 7 MB, pero no. Vamos a seleccionar, bueno, vamos a seleccionar este de 1 MB, 11, en fin. Uno de 8 específicos, aquí no lo tengo. En fin, vamos a ir. Vamos a subir este. Pueden seleccionar más de 1 MB, pero bueno, aquí está. Como pueden ver, aquí está el fichero, ya listo para servir ese fichero. Y de esta manera puede compartir ficheros en la red de una manera, pero muy, muy, muy fácil, muy sencilla y muy rápida. Otro proyecto desarrollado en RUSS, así que es un lenguaje de programación que cada vez está ganando más popularidad y que está ganándose un lugar entre la comunidad de desarrolladores. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.